Habría comenzado a trabajar al lado de Florinda Mesa, Anabel se tuvo que enfrentar al mal temperamento de su compañera. Tiene un carácter muy difícil. Es que quiero decir, es que es indiscutible que todo mundo sabe. Anabel Gutiérrez no fue la única actriz que decidió romper el silencio. Es inevitable llorar. La querida Anabel Gutiérrez fue una icónica actriz que formó parte del elenco de Chespirito y que desafortunadamente perdió la vida a sus 89 años de edad. Fue justamente su sobrino el que estuvo anunciando su partida a través de las redes sociales. Y en horas posteriores a este anuncio, muchas personalidades del mundo del espectáculo comenzaron entonces a reaccionar al respecto. De hecho, poco a poco fueron apareciendo mensajes de despedida a esta querida actriz, entre los cuales figura uno que dedicó a Florinda Mesa. La chimultrufia está de luto. Se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Ni más sentido pésame a su familia y a México. Fue lo que escribió la también actriz de 73 años de edad a través de su cuenta de Instagram. En el programa de humor creado por Roberto Gómez Bolaños, Anabel participaba particularmente en un sketch llamado Los Caquitos, donde ella hacía de Doña Espota Verderona, quien justamente era la madre de la chimultrufia, quien era el personaje interpretado por Florinda Mesa. Me habló para ser un personaje en Chespirito. Pero con el correr del tiempo, esta veterana actriz dejó ver entonces muy en claro que la relación que ella mantenía con Florinda Mesa no era la mejor, ya que ambas trabajaron juntas desde el año 1989 hasta el año 1995. Y lo que comenzó entonces a finales de los años 80 como un gran proyecto, terminó entonces haciendo que esta querida estrella se la pasara pues llorando por los rincones de Televisa. De hecho, los primeros días de Gutiérrez en el programa de Chespirito estaban marcados de mucha ilusión, pues justamente Gómez Bolaños le había dado mucha libertad para crear su personaje. Incluso ella podía elegir cómo iba a vestir este personaje. Y al mismo tiempo podría entonces definir qué rasgos particulares iban a definir su personalidad. Roberto era un pan, era un hombre maravilloso, yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo. Pero cuando justamente comenzaron las filmaciones con Florinda Mesa, Anabel tuvo que contraponerse contra el mal carácter de esta también actriz. Yo escogí ese vestuario, porque a mí me gustaba mucho el personaje de la quimoltrufia. Y después de dar una serie de halagos a Roberto Gómez Bolaños, con el cual ella siempre mantuvo una magnífica relación, Anabel también estuvo comentando a través de una entrevista con qué personas ella no tuvo gran relación en esta producción. Y si bien ella no estuvo pronunciando el nombre directo de Florinda Mesa, sí estuvo dando a entender que se trataba de ella. Porque yo hacía muchos corajes con una persona, Así que ahora, después de que Florinda Mesa dejara ese mensaje a través de las redes sociales, muchas personas la han catalogado como una simple hipócrita. Porque no era un secreto para nadie la posición que tenía Anabel Gutiérrez precisamente con el carácter de Florinda Mesa. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!